Al último minuto una sensación un poquito amarga, pero en el global creo que es positivo porque nosotros vinimos a buscar este resultado, no queríamos perder y bueno, nos encontramos jugando muy bien, nos salió todo lo que habíamos planeado. Hubo un gran despliegue de los jugadores de Mitre, después con dos expulsados nos replegamos un poquito, pero creo que positivo para sacar un punto de visitante, creo que es muy bueno como se dio el partido. Queda un poco de bronca porque quedó ahí nomás, quedaron ahí los tres puntos. Claro, teníamos adentro y bueno, en la última jugada no se empatan, pero como hablamos con los chicos del cuerpo técnico, es un resultado que vinimos a buscar y casi nos llevamos los tres puntos, así que estamos contentos. Queda un poquito de sabor amargo a lo último porque fue la última jugada, pero bueno, en el global y pensando que quedamos con dos jugadores menos y los chicos dejaron todo dentro de la cancha, físicamente está muy impecable, así que bueno, creo que en el global, como te vuelvo a repetir, creo que es positivo. Nosotros tenemos que sumar, todos los partidos sumar y bueno, empezamos bien en una cancha difícil, te vuelvo a repetir, contra un refere que a mi entender nos inclinó un poquito la cancha, nos dio muchos minutos de adición y bueno, en el global es positivo. Mitre sacó un punto importante de visitante y bueno, es el primero que sacamos de visitante, así que ojalá sea el inicio de una recuperación.